para el canal ácido honduras reportando de la aldea del paleto desde el acopio de la palma suscríbase le like y comparte acá la encontramos con el producto de la palma acá la vienen a dejar para después llevar los camiones a cargarlas y llevarla para la fábrica y acá están las palmeras cerca de la copia suscríbase denle like y comparta para el canal ácido honduras desde la aldea del paleto el acopio de la palma y 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